El papá de Cami, de Horacio, Holmes, que tiene que ver con este expediente. Ahora voy a explicar el contexto, pero vamos a escuchar qué buena relación tenían el suegro. A ver. Y el charno, escuchen este audio, miren qué linda la relación. ¿Qué haces, Rom? Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada, y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido, y yo voy a hacer que voy a hablar en el medio, en los medios, de la fecha, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí, eso voy a hablar yo, so** de malparido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo, hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar, y ya lo vas a conocer bien, Horacio Holmes. Pedazo de bobo, vos sos un loji, bo** da cuenta, sos un loji, figureti, bobo.